Empieza el texto sagrado mencionando los nombres de Moisés y de Aarón, como los dos grandes respaldos de la revelación de Yahvé al pueblo de Israel, pero también ellos dos como instrumento de lo que Yahvé quiere para el pueblo de Dios. Dios no ha hablado en el vacío, Dios no se ha revelado a través de lo que le es ajeno al hombre mismo, Dios ha intervenido la historia desde siempre a través de lo humano. Y Moisés y Aarón son en este caso los garantes, son en este momento los depositarios de la manera como Dios quiere bendecir a sus hijos. Y entonces vamos a lo práctico, al inicio de un nuevo año que bien sería que los padres bendigan a sus hijos, al inicio de un nuevo año que bien se vería que entre los amigos, los amigos del alma se bendigan, que entre los hermanos nacidos de la misma carne se bendigan porque no habrá mejor luz, no habrá mejor fuerza y no tendremos mejor poder para enrutar nuestra vida hacia un nuevo año, sino es a través de la bendición. Y nosotros mismos cogiendo esta fórmula preciosa para bendecir a los nuestros, podemos entregarles un parte de tranquilidad y de esperanza en lo que será este nuevo año. Muy bien, nos caería a nosotros colocar nuestra mirada en el texto sagrado y empoderarnos de estas palabras tan sublimes, tan poderosas, tan potentes, con las que podremos entrar en la vida de alguien. El Señor te bendiga y te protege, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, ilumine sobre ti su rostro y te conceda la paz. Es hermoso nosotros poder decir y ante todo poder comprender que significa bendecir. Ven, decir significa decir bien, desear lo mejor, colocar en tu vida la paz, la salud, la prosperidad, la abundancia, la riqueza. Poner en tu vida a Dios que te va a acompañar y va a hacer que en medio de pruebas y en medio de incertidumbres no te sientas desprotegido, sino que en Dios sientas que vale la pena reempezar de él. Te quiero invitar pues a ti, dondequiera que estés, más aún, lo que quieras creer, invoca a Dios e imparte bendición sobre las personas que amas. No les desees lo que desea el mundo y lo que desea el mundo es supersticioso, mágico, momentáneo, iluso, engañoso, pasajero. Lo que estamos mirando desde la palabra de Dios es estable, firme, duradero, es Dios mismo. Y aquel al que tú amas, aquella a quien tú amas, hoy primero de enero, traza el signo de la bendición del decir bien. Dile lo mejor a los tuyos, limpia tu corazón, purifica tus palabras. Y a los que te rodean, deseales la bendición de Dios, porque allí donde tú no puedas estar, allí donde tú no puedas hacer, allí donde tú no puedas abrazar, donde tú no puedas recoger, lo hará Dios. Por eso será bien decir, el Señor te bendiga y te proteja, para que a lo largo y ancho de estos 365 días, del 2024, veas la luz de Dios, su gracia y su bendición sobre ti, así sea. A lo largo y ancho de Dios, su gracia y 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 su gracia.